Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Como siempre es un gusto saludarles hoy domingo 29 de julio con los hechos que fueron noticia durante el desarrollo de esta semana. El Servicio de Inmigración anunció que deportará al sospechoso de disparar contra el policía en Formayer, pues este no tenía documentos. Un hombre puso en vilo a todos los vecinos en San Carlos Park luego de que se encerró en su casa y amenazó con quitarse la vida. Este hombre tenía en su poder el cargamento más grande de pornografía infantil decomisado hasta ahora en el condado de Collier. Ahora pasará 10 años en la cárcel. Los biólogos están investigando si los niveles de marea roja influenciaron en la muerte de un tiburón ballena que llegó hasta la isla de San Ibel. El condado de Lee pagará a una empresa privada que le ayude a deshacerse de la apestosa alga verde. Con el desarrollo de estas y otras noticias, Telediario comienza ahora.